¡No te pases! ¡Ve, ve, 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 ve! A ver, ¿nos acercamos? Algo están haciendo ahí, ¿sabes? Mira, 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 mira. ¿Qué están haciendo ahí? ¡Ah, cabrón! Vaya, vayas, algo están haciendo ahí, ¿eh? Ahí están haciendo algo, mi raza. Mejor, ¿sabes qué? Ya viste lo que dice, Gresaldo. Que es la tubería de los chicos malos. ¡Ay, cabrón! Víjate. No, ve, eso va a ver mejor. Nos metemos ahí, nos metemos para ver. No, 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 no. ¿Quién es? ¡Uy! ¿Se escuchó algo? Mira, Liz. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Eso es lo que... Por eso se vio esta lumbre. Está una mujer allá abajo. ¡Cayazo! ¿Qué trae en las manos? ¿Qué trae en las manos? Trae algo negro en la mano. La dejemos en paz. Que la dejemos en paz, dice. ¡Buenas! ¡Uy! ¿Cómo haces? ¿Cómo hace el sucuroso? Amigos, amigos. Oye, ya, quédale, quédale. Dios, 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 Dios. A ver, a ver, payaso. No, manchita. A ver, déjame. Las dos verdades, amor. A ver, voy a bajar, amigos. Ayúdanos a compartir, mi gente. Ayúdanos a compartir. Voy a bajar, voy a ver. Voy a ver quién es. Amigos, amigos. ¿Cómo se baja? Amigos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ese tubo? Por aquí se baja, por aquí se baja. Mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Mira. Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tírale, tírale. Todas, todas, todas. Amigos, vamos a ver. La santa casa de Jerusalén, donde tu Cristo es crucificado, vive reina por siempre, jamás. Amén. Las dos tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, a ver, a ver, a ver. Amigos, amigos, voy a ver. A ver, ¿qué pedo? A ver, yo digo que así nos vamos a ir. Miren, allá está la casa, miren. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, por todos lados. Es que ese carro. La neta, no tengo... No, 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 vamos. ¿Eh? Ese carro no me gusta. Porque este camino se supone que... No hay gente. A ver, mi gente, yo digo que sí. Y está parado, mira, se paró. A ver, espérate, espérate. A ver, amigos. A ver, mi raza, vamos, 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 vamos. Eh, aguas, 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 aguas. Amigos, amigos. ¿Qué es esto tirado? Salgan por su seguridad, dice. ¿Eh? Gracias, gracias, pues, un... No, payaso, se quedó parado ahí. Vámonos. Se quedó parado. Vámonos mejor. Ay, cabrón. No vi que... Ay, mis pantas. ¿Qué pasa? A ver, se vio algo ahí en la casa esa. ¿Eh? Se vio algo. No vi. Mira, 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 mira. Sí, es cierto. ¿Eh? Eh, payaso. ¿Se vio una lucecita ahí? Eh, se vio algo. Mira, mira, mira. Ve, 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 ve. Está aquí enfrente de nosotros, vean. ¿Está aquí enfrente? ¿Qué ha pegado, payaso? ¿Eh? Ay, qué es eso. ¿Qué es eso? No sé cuándo mejor salgan. Mira, mira, mira. Ahí no nos metimos, va. No, ahí no nos metimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ven, 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 ven. Aquí vengo, aquí vengo. Mira, está saliendo lumbre de ahí. Ten cuidado, ten cuidado. A ver, ven, Liz. Mira, mira. Ahí no nos metimos. Miren, mi gente, ahí está saliendo lumbre, miren. Miren, 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 miren. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, 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 miren. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Eh? ¿Eh? Ay, Dios. A ver, vente, 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 vente. Es como una bola. Es una bola de fuego. Eso es lo que te iba a decir. Es una bola de fuego. A ver, es una bola de fuego. Vente, vente, vente. Mira, 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 mira. Eso es una bola de fuego, mi gente. Amigos, es una bola de fuego eso. Está bien chiquita. Mira. No, no te pases. Ve, 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 ve. A ver, nos acercamos. Algo están haciendo ahí, ¿sabes? Mira, 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 mira. ¿Qué están haciendo ahí? Ah, cabrón. Vaya, vaya, algo están haciendo ahí. Ahí están haciendo algo, mi raza. Mejor, ¿sabes qué? Y ahí está lo que dice Gresaldo. Que es la tubería de los chicos malos. Ay, Dios. Ah, cabrón. Vaya. No, ve, eso va a ver uno mejor. Nos metemos ahí, nos metemos para ver. No, 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 no. Vamos a ver uno mejor. Mira, mira, mira. Se cayó, se cayó, se cayó. Ay, Dios. Sí, mira, payaso. Sí, se cayó eso. Ay, no, 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 no. Mira, algo está pasando ahí. Mira, mira. Vamos, 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 vente. Amigos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Agua, no te voy a hacer caer, Liz. No te voy a hacer caer. Aquí vengo, aquí vengo. A ver, mi gente. Mira, se deshizo. ¿Eh? Se deshizo, payaso. Mira. Cayó aquí, se deshizo. ¿Esa cosa se deshizo? Salió del cuarto ese. Ay, cabrón. Se deshizo, no manches. ¿Eh? Ay, Dios. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Ay, Dios. ¿Hola? Huele muy feo aquí, ¿eh? Huele muy feo. A ver, Liz. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! A ver, ¿este hoyo? Buenas noches. Buenas noches. ¡Uy! ¿Se escuchó algo? Mira, Liz. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Eso es lo que... Por eso se vio esta lumbre. ¿Qué? Mujer allá abajo. Payaso, ¿qué trae en las manos? ¿Qué trae en las manos? ¿Trae algo negro en la mano? A ver, a ver. A ver, acércate. ¿Eh? Señora. A ver. Mira, mira cómo se le ve. ¡Trae la coja, payaso! ¡Ay, Dios! Mira. ¡Buenas! ¡Buenas! Ay, mira qué. Es un bebé. ¿Eh? Es un bebé lo que trae en las manos lo está rollando. Ah, cabrón. Eso, por eso se miraban bolas de fuego, Liz. ¡Señora! Por eso se miraban bolas de fuego. ¿Ocupa ayuda? ¡Señora! ¡Trae un bebé! Tiene cuernos. ¡Mira! Mira la cara, mira la cara. No manches. Si es una bruja esto. Es una bruja. A ver. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Voy a bajar. ¡Uy, uy! Está hablando, está hablando. ¡Voy a bajar! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Amigo, dice. A ver. ¡Bla, bla! ¿Qué hace abajo, hijo? ¡Bla, bla, bla! ¿Buenas? A ver, a ver. ¡Buenas, buenas! Voy a bajar. ¡Señora! ¡Ay, cabrón! Tenemos que bajar. Para ver, para ver qué, qué trae eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mira, 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 mira. Mira a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos solo su pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros. Mira, 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 mira. No nos dejes caer en la tentación. Líbanos y guáranos de todo el mal amén. ¡Ay, ay, azul! ¿Eh? ¡Ay, ay, azul! Mira. Mira, trae un bebé. ¿Sí? ¡Tai un bebé! ¿Sí? ¿Qué hacemos? Tiene, tiene, tiene un gato en los brazos, Liza. Es un gato, es un gato negro. ¿Es un gato negro? Sí, es un gato negro, Liz. ¡Ay, no! Yo no me bajo, payaso, yo no. Dios mío. Mira, 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 mira. Mira, mira, ahí está. Señora. Amigos, amigos, vean, 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 vean. Miren, 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 miren. Ahí está, miren. ¿Quién es usted? ¡Aven, son! ¡Ah, cabrón! ¡Aven, son! Te queremos ayudar. Miren, aquí duerme, Liz. Aquí vive. Aquí vive, aquí duerme, mira, porque ahí tiene una cobija. ¡El viento, el viento, payaso! ¿Eh? ¡El viento! ¡Se soltó el viento! ¡Se soltó el viento! ¡Que la dejemos en paz! ¡Que la dejemos en paz, dice! ¡Buenas! ¡Uy, cómo haces, cómo hace el sucroso! ¡Amigos, amigos, oye, ya, quédale, quédale, quédale! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! A ver, a ver, payaso. ¡No, manchita! A ver, déjame, las dos sinvergades, amor. A ver, voy a bajar, amigos. Ayúdenos a compartir, mi gente. Ayúdenos a compartir. Voy a bajar, voy a ver. Voy a ver quién es. Amigos, amigos. ¿Cómo se baja? Amigos. ¡Mira, amigos! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es el tubo? Por aquí se baja, por aquí se baja, mira. ¿Quién es el tubo? ¿Eh? ¿Quién es el tubo, payaso? Miente. No, no, no te bajes. Mira, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Vamos, vamos. ¡Bajes! Voy a bajarle, voy a bajar. ¡Vamos, qué trae en la mano, qué trae en la mano! ¡No te bajes! ¡Mira, mira, nos tiró algo! ¡No, no te bajes! ¡No quieres que bajemos! ¡No, no quieres que bajemos! ¡Várate, nos tiró algo, nos tiró algo! ¡No quieres que bajemos! ¡Fíjate! ¡Nos tiró algo, nos tiró algo! ¡Déjenle en paz a mi hijo, dice! ¡Déjenle en paz a mi hijo! ¡Nos tiró algo, no, no quieres que... ¡Vamos a bajar, Liz! ¡No, yo no me bajo! Vamos a tirar eso. ¡Vamos a tumbarla, vamos a tumbarla! ¡Ay, Dios! ¡Mírame! ¡Vamos a tumbarla, vamos a tumbarla! ¡Mira cómo trae las manos, payaso! ¡Tiene las manos bien feas! ¡Vamos a tumbarla, Liz! ¡Eh, mira, 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 mira! ¡Es que no se alcanza a escuchar qué dice! ¿Eh? ¡No se alcanza a escuchar qué dice! A ver, a ver... ¡Suba, suba! A ver, a ver, a ver... ¡Suba! ¡Sube, bruja! ¡Sube, pues! ¡Sube! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona a nuestras ofertas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbrame todo el mal! ¡Amén! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Si eres un demonio! ¡Si eres Lucifer! ¡Si eres una bruja! ¡O quién eres! ¡Mira cómo se ríe! ¡Cómo se ríe! ¡Cómo se ríe, amigos! ¡Amigos, amigos! ¡Voy a bajar, Liz! ¡No ha de querer que nos bajemos! ¡Porque me escondió ahorita algo! ¡No ha de querer que nos bajemos! ¡No ha de querer que nos bajemos, mi gente! ¡Voy a bajar! ¡Voy a bajar! ¡Amigos, amigos de TikTok! ¡Voy a cortar TikTok! ¡Váyanse todos al Facebook, payaso del terror! ¡Amigos de TikTok! ¡Voy a cortar TikTok! ¡Váyanse todos al Facebook, payaso del terror! ¡Payaso del terror! ¡Voy a bajar! ¡Voy a bajar, amigos de TikTok! Voy a bajar Vámonos todos A fe y payaso El terror mi gente Voy a bajar Voy a cortar en TikTok Vámonos, vámonos Payaso, no suelta Lo que cae en la mano Hay que bajar Liz Hay que bajar No se puede bajar ¿Eh? No se puede bajar No, si voy a bajar yo Es lo madre Pero hay que tirarle rezos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Pero damos a los que nos ofenden Voy a bajarle No nos dejes caer en la tentación Díganos y guáranos de todo el mal Amén Payaso Dice la gente que no bajes Oh, te ayudo, te ayudo Te ayudo a bajar A ver, a ver Aguas, 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 aguas Aguas con el pie aquí Aguas, aquí abajito, aquí abajito Aquí Vente, vente Vente, vente, vente Mira, mira, mira Aguas, aguas, aguas Mira, mira, mira A ver, a ver Amigos, amigos Quiere que nos vayamos Oiga, que trae la mano Que trae la mano Uy, 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 uy A ver Aquí traigo la cruz bendita Hay que tumbarla Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestro sofeo también como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y libro de todo el mal Amén Tírale, tírale San Miguel Arcángel Tú que venciste al demonio Arcángel San Miguel adelante San Arcángel Arcángel San Miguel detrás Arcángel San Miguel arriba Arcángel San Miguel abajo Arcángel San Miguel de la derecha Tírale Arcángel San Miguel a la izquierda Arcángel San Miguel dentro de mí Tírale, tírale, tírale Y cada uno de nuestros seres queridos Familiares y amigos Yo estoy protegiendo aquí Yo estoy protegiendo aquí Yo estoy protegiendo aquí Dios mío, Dios mío, Dios mío Tírale, tírale la va Tírale, tírale Tírale que ese trabajo energético negativo Agresores y entidades no provenientes de la luz Que estén dirigidas a mi persona O a cualquier integrante de mi familia Casa y asuntos Ay, Dios mío Ya me estoy nerviosa Me está poniendo nerviosa, eh Échale, échale, échale Que tumbarla Vamos a tumbarla No, no, no me quiero acercar No me quiero acercar A la mía nos libere de toda esta situación Energía negativa Situé a tus ángeles Arriba, abajo Y a todos los costados de mi hogar Que la poderosa luz azul Respegue Todas las trabas que me impiden llegar a los sueños Gracias por tu hermaravillosa protección Hecho está Ay, 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 ay Tírale, tírale, tírale Estas son las doce verdades Las doce verdades ¿Por qué estás escuchando lo que dice? ¿Qué? Que su bebé es el rey ¿Qué es el bebé es el rey? Que su bebé es el rey Dice Poderoso y llamado Arcángel Miguel No permitas que seamos oprimidos y esclavizados Por abusos, injusticias, hechicerías O por nosotros mismos Ayúdanos a corregir nuestros malos hábitos Apártanos de las intrigas, envidias y de todo mal Que quieran hacernos daño Para dañarnos a nosotros Y a nuestras familias Y a nuestros amigos que nos rodean Arcángel Miguel Yo soy testimonio vivo del amor de Dios Tienes sobre todo nosotros Mira payaso, payaso, payaso Mira, payaso, payaso Mira, 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 mira No, muchacho, ya subí tu cara No No nos vamos a poder Mira, ¿cómo dobló la...? ¿Cómo dobló la cara, Liz? No nos vamos a poder subir, payaso ¿Cómo dobló el cuello? ¿Cómo dobló el cuello? Dios No, no, no Las dulces verdades, espera ¿Cómo dobló el cuello? No, 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 no Amigos Qué feo dobló el cuello Mira, mira Dios, 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 Dios ¿Eh? Ve lo que trae en las manos ¿Eh? Ve lo que trae en las manos, payaso ¿Es un niño? Mira Dice que su hijo es el rey A ver Mira Hay que tirar eso Vamos, vamos, vamos Para que se quiera 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestra sofea También como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y libro de todo el mal Amén Padre nuestro Este demonio Esta bruja Que se retire de este lugar Que se vaya donde debe de estar Que se retire Que se retire De donde debe de estar Que se vaya de este lugar La santa casa de Jerusalén Vamos Échale Cristo crucificado Viva y reina por siempre Jamás Amén Él es el rey Jesucristo es el rey Las dos tablas de Moisés Que dejó grabada Su divina ley Las tres divinas personas De la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Los cuatro santos evangelios Los cinco llagas Que se quedaron En el sagrado cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Los seis candelabros Que arden en el altar Para celebrar la misa mayor Las siete palabras Que dijo Jesucristo En el madero santo De la cruz Las ocho angustias Los nueve meses Que María Santísima Trajo a Jesucristo En su purísimo vientre Los diez mandamientos Las once mil vírgenes Que asisten al trono De la Beatísima Trinidad Los doce apóstoles Que acompañan a Jesucristo Desde la predicación Hasta su muerte En la cruz En el Calvario Cristo es el rey Tu hijo no es el rey Por esta cruz bendita Retírate Mira, mira, mira Mira, mira El payaso tengo miedo Me está dando un chorro de miedo Por esta cruz bendita Retírate Mira la izquierda Retírate ¡Ah! Dios Se escuchó un golpe atrás Se escuchó un golpe Se escucha Padre nuestro que estás en el cielo La sangre de Cristo tiene más poder Padre nuestro que estás en el cielo La sangre de Cristo tiene más poder Santificado sea tu nombre La sangre de Cristo tiene más poder Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos todo nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No le gusta el rezo Líbranos y guárdanos de todo el mal Amén No le gusta el rezo Dios está de María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios mío Mira, 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 mira Mira, mira Payaso ¿Eh? Tiene las paredes rayadas Mira, 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 mira Todas las paredes No Payaso está volteando Está volteando, payaso Está volteando, payaso Mira la cara ¿Qué trae en las manos? ¿Qué trae en las manos? Mira, mira, mira ¿Quién es su bebé? ¿Por qué dice que es el rey? ¿Por qué dice que es el rey? A ver, con la cruz Hoy, él es el rey Hijo de su bebé No traemos agua bendita, Liz Mira, mira, trae cuernos Payaso, ve la sombra Ve la sombra Mira, mira, mira la sombra Ve No traemos agua bendita, Liz Ve Ve la sombra, payaso Mi bebé Tiene cuernos Dios mío Dios te salve, María Dios te salve La Virgen también venció al demonio Le tiene miedo Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Mira La señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tírale, tírale Todas, todas, todas Amigos, vamos a ver La santa casa de Jerusalén Donde Jesucristo es el crucificado Vive reina por siempre Jamás, amén Las dos tablas de Moisés Donde dejó grabada su divina ley Las tres divinas personas De la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Los cuatro evangelios Las cinco llagas que quedaron Del sagrado cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Los seis candelabros Que arden en el altar Para celebrar la misa mayor Las siete palabras Que dijo Jesucristo En el madero santo de la cruz Las ocho angustias Los nueve meses Que María Santísima Trajo a su Jesucristo Trajo a Jesucristo En su purísimo vientre Los diez mandamientos Las once mil vírgenes Que asisten al trono De la Beatísima Trinidad Los doce apóstoles Que acompañaron a Jesucristo Desde su predicación Hasta su muerte En la cruz En el Calvario Amén ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ocupa ayuda Ocupa ayuda Mira el rostro Mira el rostro Bebe, bebe, bebe Payaso Ve lo que tiene Payaso Ay cabrón Dios mío Que nos vayamos Arcángel San Miguel Poderoso y amado Arcángel Miguel No permitas que seamos Suprimidos Esclavizados Por los abusos Inclusas hechicerías O por nosotros mismos Ayúdanos a corregir Nuestros malos hábitos Mira Apártanos de las intrigas Envidias Y de todo mal Que quieran hacerlos Para dañarnos a nosotros A nuestras familias A nuestros amigos A quienes nos rodean Arcángel Miguel Yo soy testigo vivo Del amor que Dios Tiene sobre todos nosotros Te agradezco Porque me has escuchado Y sé que tu amor Y protección Nos acompañará por siempre Así sea Así sea Así sea Algo tiene ahí Algo tiene ahí El payaso El Salmo 91 Liz Amigos Mándenle en el Salmo 91 Mi gente Dios mío Yo no tengo internet Payaso Se me cortó Dios A ver, a ver, a ver A ver mi gente Yo tengo mucho miedo Yo digo que si no ¿Y cómo nos vamos a salir de aquí? ¿Eh? ¿Cómo nos vamos a salir de aquí Payaso? Dios Uy, 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 uy Alguien que me mande el Salmo Ay, Dios mío Tírale, tírale Santa Cruz bendita Estandarte victorioso Donde mi Jesús glorioso Venció la muerte Por cuya Por cuya causa y razón Si el demonio me viniera a perturbar A la hora de la muerte Le diré que no hay lugar Porque el día de la Santa Cruz Dije mil veces Jesús 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 Jesucristo Jesús Jesús Para siempre Jesús Jesús en la vida Jesús 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 en la muerte Dulce Jesús Sed mi Jesús Y sálvame Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén Que baje la Santa Cruz del cielo Sobre tu cuerpo Se extienda de todo mal Y peligro a la Santa Cruz Te defienda Amén Ven 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 Dios mío Se está riendo Se está riendo Se está riendo Se está riendo Ay, ya sabemos Que hacemos Que hacemos El payaso La Santa Casa de Jerusalén Donde Jesucristo crucificado Vive y reina por siempre Jamás Amén Las dos tablas de Moisés Donde dejó grabada su divina ley Las tres divinas personas De la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Los cuatro santos evangelios Las cinco llaves Que se quedaron En el sagrado cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Los seis candelabros Que arden en el altar Para celebrar la misa mayor Las siete palabras Que Jesucristo En el Madero Santo de la Cruz Las ocho angustias Los nueve meses Que María Santísima Trajo a Jesucristo En su purísimo vientre Los diez mandamientos Las once mil vírgenes Ay Dios mío Las once mil vírgenes Que asisten en el trono De la Beatísima Trinidad Los doce apóstoles Que acompañaron a Jesucristo Desde su predicación Hasta su muerte en el Calvario Mirá, 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 mirá ¿Cómo hace la cara? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué tiene? ¿Cómo hace la cara? ¿Qué hacemos, payaso? Mi Padre Dios La sangre de Cristo Tiene poder Mira, 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 mira Mira la cara Mira la cara Mira, 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 mira Ese no es su hijo Ese no es su hijo Y su hijo no es el rey Entrégamelo Dámelo ¡Dámelo! ¡Ay, payaso! A ver Mira, 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 mira ¡Ay, cabrón! No, cuidado, payaso Neta, cuidado ¡Muéstranos a tu hijo! ¡Muéstranos! ¿Qué es el rey? Dice ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Ay! ¿Qué hace aquí? Mira, cómo dobla las manos, Liz Si estoy viendo, no manches Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega, Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Padre nuestro que estás En el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos a nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guérdanos De todo el mal Amén La sangre de Cristo Tiene el poder No te tenemos miedo No sabemos quién eres Pero no te tenemos miedo Enséñanos a tu hijo Muéstranos a tu hijo Uy, lo que está diciendo ¿Qué hace, Muris? Es su hijo Dice que queremos A su hijo Uy, que dejemos A su hijo en paz Si eres una bruja real Retírate No puedes Ay, Dios mío No puedes Dios mío No puedes estar en este mundo Haciendo daño Retírate, Satanás Retírate, Lucifer Bruja Retírate de este lugar Bruja Estás bendita Te estoy diciendo que te retire No puedes estar en este lugar Vete Vete, demonio Bruja Vete, retírate de este lugar No manches, payaso Vete Retírate Ven cómo nos está haciendo Ven, ven, ven Vámonos Esta mujer está poseída, Liz Esta es demoniada Esta mujer es tan demoniada Esta mujer es tan demoniada, Liz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan a nosotros tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos también como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Retírate Retírate Cae Cae entre los pies Cae entre los pies Cae entre los pies de Dios Cae, retírate Retírate San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Que es el que venció al demonio Está aquí con nosotros Ya rezamos la oración de protección No te tenemos miedo Dios mío Me comentan No hay a dónde ir No hay a dónde ir No hay a dónde ir Dios 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 Arcagen San Miguel delante Arcagen San Miguel detrás Arcagen San Miguel arriba Arcagen San Miguel a la derecha Arcagen San Miguel abajo Arcagen San Miguel a la izquierda Arcagen San Miguel dentro de mí De todos y cada una Y de los seres queridos, familiares y amigos Yo soy protegido Yo soy protegido aquí Yo soy protegido aquí Pido que Pido que todo trabajo energético Negativo Agresores y entidades No provenientes de la luz Que estén dirigidas a mi persona O a cualquier integrante De mi familia Casi y asuntos Sea tramontuzada Aquí y ahora en el fuego de Dios Para su definición Para su definitiva liberación Dios 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 Pido desde mi lugar sagrado Que en este corazón Que los soldados aliados De San Miguel Arcángel Custodien mi hogar Mi aura Y la de todos mis seres queridos Desde el centro de mi alma Que este es mi corazón Pido al amargo San Miguel Y su ejército de ángeles Se vuelvan en su protección A la aura de mis seres queridos Y a la mía también Nos libere de toda situación Energética negativa Situá a tus ángeles Arriba, abajo Y a los costados de mi hogar Que tu poderosa luz azul Despegue todas las trabas Que impiden llegar a mis sueños Gracias por tan poderosa protección Dios Payaso Bebe, bebe, bebe Poderoso y amado San Miguel Arcángel No permitas que seamos Oprimidos y esclavizados Por abusos, injusticias, hechicerías O por nosotros mismos Ayúdenos a corregir Nuestros malos hábitos Apártanos de las intrigas Envidias y de todo mal Quisieran hacer los daños Para dañarnos a nosotros A nuestras familias A nuestros amigos A quienes nos rodean Arcángel San Miguel Soy testigo vivo del amor de Dios Sobre todos nosotros Te agradecemos porque has escuchado Tu amor, protección Así es Así sea Y así será Payaso, bebe ¿Qué hacemos? ¿Eh? No Que nos largue, mamá Uy ¿Qué hacemos? Dios Está oliendo muy feo Está oliendo muy feo Está oliendo como azufre Está oliendo azufre Está oliendo azufre, payaso Mira, 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 mira Que lo dejemos en paz a su hijo Esta mujer está loca ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Mira Ay, payaso Ay, payaso No, gracias Payaso Dios Enseñanos a tu hijo Si no, no te creemos Enseñanos a tu hijo Enseñanos a tu hijo Mira, payaso Mira, 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 mira No, manche Se me enchinó la piel Se me enchinó la piel horrible Él no es el rey 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guárdanos de todo el mal Amén ¿Qué haces? No sé, payaso Vámonos, vámonos, vámonos Mira Dios Parece que está embarazada Está embarazada, payaso ¿Qué? ¡Ve! ¡Ve! No lo dejemos en paz Dios mío Dios Vámonos, payaso Mejor Hay que dejarla aquí Hay que dejarla aquí Vamos a dejarla ¡Dios es el rey! Mira Todos los alambres Mira, mira, mira Como tiene Todo el puerro sube Vean, 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 vean Miren Miren cómo tiene rayada Miren cómo tiene rayada la pared Ay, payaso, ¿ya viste? Tiene rayada la pared aquí ¿Eh? Ve Tiene rayada la pared Eso es roja Mira ¿Eh? Eso es cosa roja Es cosa roja Vean Tiene la pared arañada Cosa roja, ¿eh? No, payaso No, 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 no El rey se llama Jesucristo ¿Sí sabías? El rey se llama Jesucristo Mira, mira, mira El rey se llama Jesucristo No es tu hijo Como tú lo llamas Mira ¿Qué hace, Morís? Hay que irnos, payaso ¿Eh? Hay que irnos Déjala aquí Si no nos va a dañar Payaso, nos va a dañar Vámonos Oh, carajo ¿Dónde está de María? Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Rega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros a su reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos todo nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guárdanos de todo el mal Amén Dios es el único Rey Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué más es mejor? Vámonos Mejor hay que irnos Ahorita no nos está atacando Mira, 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 mira Ahorita no nos está atacando Vámonos No, mejor, sí hay que irnos ¿Estás embarazada? Sí Mejor hay que irnos Súbete, súbete Pero tu bebé ya está ahí Ya tienes a tu bebé Dios mío, ¿pero cómo me subo? ¿Eh? ¿Cómo me voy a subir? Vamos, vamos, súbete mejor Dios mío Dios mío Amigos, por ahí, por ahí mejor Si puedes, ponelo el pie A ver, aguas, aguas No, vámonos, vámonos Si puedes, o te voy O te pongo el No, espérame Vámonos, vámonos Si no sabes quién no me va No, 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 yo te pongo A ver, yo te pongo el pie acá Espérame, espérame, espérame Aquí, espérame, agua, agua Agua, agua, agua Espérame, espérame, espérame Agua A ver Ahí está Ay, no, me fallaste ¿Eh? Me lastimé Sal, 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 sal 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 de ahí A ver ¿Eh? Sal de ahí Espérame Me lastimé Payaso Sal Sal, payaso Me lastimé la mano Liz Te ayudo No, no, no ¿Cómo te voy a dejar? No te puedo dejar No te puedo dejar Payaso, sal Payaso, sal Payaso, sal ¿Te ayudo? Te ayudo No, payaso Payaso, te está jalando Payaso, te está jalando No Te está jalando Vámonos, mi hijo ¿Eh? Te estaba jalando Sí, mira Vámonos, vámonos Mira Ay, Dios mío ¿Y tu bebé? ¿Y tu bebé? ¿Y tu bebé? Mira, mira 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 ¿Y tu bebé? ¿No que tanto lo cuidas? Ay, cabrón Amigo, vámonos, 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 amigos Nos vamos a ir mejor ¿Y tu bebé? ¿No que tanto lo cuidas? ¿Dónde lo dejaste? ¿No que es el rey? ¿Eh? ¿Eres una mentirosa? ¿Eh? Ahí lo puso, mira Ahí lo puso, mira Ahí lo puso No lo veo Mira Vámonos, 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 vámonos Ay, cabrón, vámonos, 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 vámonos Ahí vive Mejor vámonos Amigos, amigos Vámonos, nos vamos a ir Ay cabrón Nos vamos a ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir